Buenas a todos chicos y chicas y hoy en un nuevo video de Outlast 2 parte 8 y bueno el juego me gusta de momento me gusta que esta haciendo esta tonta bueno como el capítulo pasado tengo que buscar un interruptor si no me equivoco pues a buscarlo bueno y ahora ah mira no pues si esta cerrada no esta el interruptor bueno me caigo si si que es algo buscar el interruptor pero donde tío bueno pues no se me pilla si no uff se va abajo que que has dicho perfecto algo a ver yo yo entiendo un poco inglese pero no mucho a ver solo algunas palabras no me pilla vale no me pilla ojo no me pilla no sé por qué bueno el tío se va abajo no sé por qué hay algo interesante a ver los enemigos tienen un patrón o tiene un sitio de donde ir cada vez tiene un patrón creo que se llama así eh patrón si no no me gusta eh estoy escondido eh nadie me ve acero porque el otro me cuesta que yo que tengo que hacer me 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 ¡No en el pool! Tengo que buscar algo, para mi es imposible. Está en un sitio... Muy oscuro. Vale. Mierda, me ha pillado otra vez. Por segunda vez. Otra vez, es que... ¡No aquí! ¡Joder! ¡No me amas! ¡No me amas! ¡No me amas! Otra vez, muy bien. Como en el capítulo pasado. El John me encanta hacer cosas... Cosas iguales. ¡Vamos! ¡Empuja, tío! ¡Tengo que hacer algo, pero no sé! ¡Joder, soy tonto! Tengo que hacer algo, pero soy tan tonto que no lo sé, tío. Eso puede ser un elemento. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! Me caen en todo. Otra vez, igual que en el capítulo pasado. Eh, tíos, eh... Youtubers, eh... Suscriptores, personas... Eh, no estás en el capítulo siete. Estás en el capítulo ocho. Vale, en la parte ocho. No estás equivocado. ¡Ah! No sabía que podía pasar aquí. ¡Ah! No sabía que podía pasar aquí. ¡Muy Dios! A Felama. Personas muertas, muy bien. Fantástico. Tío, no sé. No sé si no lo sé, me voy a hacer la arma. La chica no está, por lo menos está bien. O si, oigo hablando. No, no, pero es una gracia. No, 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 no. Pero que un dia, bueno fue el capitulo pasado, que yo no estaba grabando pues yo estaba jugando un poco para ver como se jugaba, a donde tengo que ir y hacerla más otra vez. ¡Suscríbete! Es que yo tengo una peor memoria Tío Vamos a ver tú, muy bien ¡Mírala! ¡Joder! Si me asusto, tío ¡Ay la madre! Pues tengo que encontrar un interruptor ¿Pero dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? No, no, no Otra vez es el sitio que no puedo vivir Muy bien Tengo que ir en un sitio ¡Aquí! A ver A ver Creo La idea Pero no sé Bueno, a la escalera Porque yo quería ir a la escalera Pero Por acaso Quería ver un poco Quería ver ¿Qué había? Papeles Hablando del juego y todo esto Como una historia No, no, abrir Debe ser Ah, eso es lo que Si puedo encontrar mi camino al interruptor A ver A ver Tengo que hacer muchas veces Muy bien Eh... ¡Mierda! ¿De dónde vienes tú? A ver, ¿De dónde vienes? ¡Mierda! 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 Vaya 10X 10X 1080 Casi digo 1800 1080 1080 V Estás bien, eh Fui a Chile Creo En este árbol, es el lugar que se rompió y se rompió. Los niños de la Hora, pero yo creo que el dios es grande y no es su perfecta, y no es que se rompiera a alguien con la poder de la guerra. Y ahora tengo que volver, creo. Siempre que yo digo, creo, no es seguro, ¿vale? No es 100%. Creo, para mí es 80%, que tanto por ciento. Pero creo que el hombre este ya no está, el loco este. Creo que no está. Y si está, hacerla más. Pero, no, no. El lugar es para ella. ¡Ella no, por favor! ¡Ella no, por favor! ¡Y me ha encontrado! Muy bien. Con dos golpes, me mata. Bueno, ¿qué pensabas? ¿Que yo ya me he ido? No. Hay dolor, hay lluvia, pero es un cuchillo. Y ustedes, están en los sueños de un tráfico. De este árbol, es un lugar que se rompió. Los niños de la Hora. Saludos. Ah, ya voy, penalizados. Por favor, vengan a hacer una rota baja en tu tierra. El trozo de la forma de cocinarla. ¡Corran, sin círculo! Es un lugar est ROM Extreme y de VIVE. Me olvidé que quería decir, mierda. ¿Y por qué las piernas se están atravesando el suelo? ¿Por qué? ¿Me puedes decir? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar muchas bandas? ¡Ojo! ¿Por qué utilizar tantas bandas que él ya tiene una banda en su mano? Que nunca se acaba. Una banda, no se acaba. Estas bandas para curar, no se acaba. ¿Viene? Sí, sí, ya viene. A esconder otra vez, pero creo que es inútil esconderla. Yo estoy utilizando mucho cámara, eh. Estoy cogiendo mucho cámara. No, si es el tiempo estoy con la cámara. ¡Se va! ¡Ay, mal! Menos mal. ¿Se va? ¿Se va? Sí, se va. Sí. ¿Sí? No sé. Me da miedo. Me da miedo. Bueno. Me voy. Sí o no. Me da, me da. Ay, madre. Está... Está esperándome, tío. Sí o no. Tengo que hacer... Correr... Como lloro, como estás diciendo Germán. Porque es imposible. Que no me extraña que él está haciendo YOLO en cualquier juego. Es imposible. Y tú, divertiendo... Así, y el creador jodiéndote. No, no, no. Tío. Pero ella... Estoy alta de ella, tío. Y bueno, eso ha sido todo. Fue... La top part de ocho. Y... Bueno. Ya está. Adiós. Adiós. Ha! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!